Música Díganme algo wey Algo Algo Hola, hola No, no, pinche rucos mamones, espérense A ver, espérense, apenas les voy a decir ¿No se oye ningún ruido de fondo o algo por mi estilo? No wey, nada, está limpio Dejado por donde ni me hiciera bater Mata por mi, me corta madera No, ese hunter es la onda wey Uy, ya empezaron con la menopausia Hijo de la chingada Hijo de la chingada que me... Ah, no, si te la quité Jijiji, vámonos Si, si, mira el juego No wey, el objeto no necesito más No, ya dos ¿Quién de la música hace que suena de fondo? No mames, no me puedo chingar al megahunter, lo quiero matar No, porque eres bien troll, pinche chamaco Esta serie es así como de la de secreto en la montaña también No te preocupes, el hunter y el abuelo bien que le entran Pinches viejitos culeros Ay, ya llegó el jovenazo, hola joven, ¿cómo estás? Bueno, ya casi está terminada mi casa, vale, larga ¿Sí te gustó? Está chido Con harto cariño, es que ya no me alcanzó para ponerte un letrero ¿Sí, ya están todos grabando o no? Yo ya estoy grabando Yo también Ah, dice, ok, voy a empezar a grabar entonces Yo ya grabé todas estas mariconerías, Hunter Qué hijo de la chingada Voy a empezar a grabar ahora Ahora sí, bueno, ya está chingada Bueno, ya están todos, un megahunter 2005 Estamos acá con la serie que vamos a empezar con El bacteriamex, el abuelo Kraken Y la novia del abuelo Kraken Y la novia del abuelo que se unió al último momento Es este, el Blue Metal La novia hijo de la chingada Güey, se pinche moja si no estás güey Si nadie no está el pinche de Floyd Sí, exacto Entonces, eso es neta, bandere Hay que acotar algo güey No es mi novia güey, es mi puta cariño No, 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 no Tú eres la puta, tú eres la puta carla de 200 pesos Para quien yo soy acá el chingón, el padrotote Eso es lo que dicen las novias güey Eso es lo que dicen las novias Si me lo permite Si me lo permite, le voy a mandar un saludo Al pequeño Viquindro Ah, no mames, me muero ya Que pira todos los cosas de... Ahorita lo repites porque el pinche de Floyd No sé qué le anda haciendo el abuelo que... Sí, que soy ahorita como loca Que quién sabe qué pasa ahí, pero bueno Ya me estoy muriendo por pinche vegano Vale verga la vida Ah, yo también, ya, bueno Ya, pues sí Una manzana Ahora sí repite tu saludo güey Porque pinche de Floyd, cállate güey Bueno, nada, un saludo a Luca Un pequeño vikingo que mira todos los videos de Minecraft Dice que es fanático Y es fanático también de nosotros tres Y supongo que ahora se va a ser fanático del Floyd Sí, fanático y todo eso es camarada creo Sí, un saludo para ese carnal Ojalá ahí te pases a ver Estamos grabando al mismo tiempo para todos los canales Para que si quieren ver qué anda haciendo el Mega Hunter Qué anda haciendo el abuelo Yo no recomiendo que vayan a ver lo del abuelo Porque se van a llevar un susto Al ver escenas fuertes entre el abuelo y el de Floyd Entonces, pues ya ahí se los dejo a su consideración últimamente Pues yo ya vine aquí a hacerla de nena con el Hunter O sea Voy a llevar mi casa Largo Qué? A ver No, aquí estoy con el Hunter güey Tú Tú qué? Sí, sí Sí, sí A ver Aquí no se puede entrar Así cerramos acá la puerta Ya nada más hay que hacer Ay, pendejo, casi me caigo Hay que hacer unas este Oye, me estoy muriendo Nada más me falta un golpe y ya Salió verga La vida Con una puerta, no seas cabrón Amigo, no Esta es mi casa Hasta que te vayas Ya la invadí güey ya Es mía Después de cinco años pagando la luz güey Es de él güey Sí, sí, sí Ya después de cinco años pagando la renta Pues ya, ya es mía Por derecho Yo hago la puerta a este Hunter Órale güey Vete de aquí Esto no es un asilo Esta es mi casa Ándale güey Síguele con tu pinche novio De ay mi novio Que quiero que juegue conmigo Ni pinche No te quedes Vago güey Te dejo dormir esta noche Vago ¿Qué pasó? Te vino a visitar un amigo No, cállate ¿Dónde? Ay güey Un zombie Ok Dejame mi pinche madera Cabrón Ay Amorí güey No mami Aquellos güey ya hicieron su pinche Este Su amorío Ya se fueron ahí a una casa No te robas mi piedra cabrón Ay, 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 ay Ay, ay, todo por jugarle al alberta Mamá métete, métete Ay Ya, ok Ja, ya me andaba cargando el payaso ahí Ok Ya me estoy quedando sin ¿A qué horas chingados va a amanecer aquí? ¿Así? No ¿Así? No Crack N ¿Así? No Crack N ¿Así? No ¿Así? No Crack N ¿Así? ¿Así? No Crack N Puede ser posible A ver, esto está en carcos o sea que No ¿Qué pasa? No está en carcos Ah, si no yo me hubiera muerto y ya no hubiera volvido a revivir Volvido a revivir Volvido a revivir Vuelto Vuelto a revivir Vuelto Volvido, güey, matenme Por favor, matenme No, está bien, así Eso, chico, bien día que hablan normal Sufre, güey Oye, la casa del bacterio del Mega Hunter estaba bien grande, güey, se las voy a ir a tumbar Me voy a ir a quedar ahí para ti Ahí viene la bruja, güey, ahí viene la bruja No mames No, señora bruja No lo voy a entregar para acá Ahí viene, güey Ábreme, güey, ábreme, ciérrale, güey, ciérrale, ciérrale Ah, ciérrale, güey, ah Ya, nada más, ya, cállate, pinche, hombre ¿Qué? Se abre la puerta No, se queda ahí después de la malda, a ver, a ver No, ¿qué hacen? Este, 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 está rompiendo todo acá Yo, yo vine a invadir, así que cállense Soy su nuevo amo Pinche paracaidista, ojete Semillas, a huevo, que sí Trabajen negros Oh, mira, no manches, ya, ya me tienen carbón Qué padre Hijo de la verga, le estás chingando las cosas Sí Ya tenemos una mina Ay, no No, le peche la bruja acá, la puta madre Ay, no mames, salvenme de la bruja, güey, auxilio Dale, malditos esclavos Ay, me voy a morir, me voy a morir, envenenado Ay, ya me salvé Ok, ya Tengo nada más medio corazón Y dos piernitas Ay, ahí viene un zombie No, así no se va a poder hacer Enche, enche niño rata Yo, yo solo quería vivir No es mi culpa que ustedes hayan muerto No, ahí cerraron todo, boludo No, no se puede decir nada No, dios No, hombre, sí, sí se puede De hecho, sí, mira, chécate Le hicieron enojar al pinche Hunter No sean cabrones Ay, no, no, no No, boludo, no se puede decir Yo, ¿qué hice, güey? Invitaste, invitaste a tu novio, güey Sí A ver, ¿dónde está la puta bruja Para ir a metarle? Esto de ser vegano no mola Ya, muérete, pinche marrano Esto de ser vegano no mola Me duelen ya mis huesos Porque estoy bien rucco Yo, yo, yo ya vení Yo ya vine a infectarlos Yo ya vení, cierto Vení, boludo ¿Quién la casa de estos rucos? Cracker A ver, vamos a ver ¿Qué pasa si... Le ríe así? Va a tirar este seno de flecha Es que me encontré un pinche arquero ahí Como 20 flechas clavó en la nuca ¿Qué pasó? Ay, me aparecía Kike o Kie o algo así No alcanzé a leer Una patadita En las nalgas Qué putos Oye, ¿qué te dijo el red, güey? ¿Sí le iba a entrar o te mandó la chingada? Sí, sí le iba a entrar ¿Sí? Qué verga, güey, ya me encerraron No sean putos No tengo pico Auxilio A huevo Por pinche mamón bacteria Te robé tus carbones Ay, vamos a tener que patearlo otra vez Nooo Está de mamón, güey Pues el güey me encierra ¿No? ¿Y ok, güey? Si andamos aquí en la mina con el Mega Hunter, cabrón Ajá, o sea, es el primer argentino que veo que sí Se tomó muy en serio su... Su acento Su acento No, a ver No, tal, güey Hay otros que ya se... Como que se... Se... Se estandarizan, güey Se estandarizan, güey No, ma... Estas bien cabrón, güey No, ma... Ya, patearlo, güey Si, ya, a ver No, ma... Estandarizan, es la tercera esa, ya Ya, ya, ya Eso ya, güey Ah, me muero, güey, auxilio Eso ya, güey Me muero, Rufros Ah, me muero Ah, ya me voy a morir No, 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 no No, 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 no Dale, shit, güey, ya Ni aquí puedo usar el regano, güey Ay, mamón Ah, mamón Ese eres un desnada, güey Finche kraken de calle Ay, 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 ay Calamardo Ah, no, seas cabrón ¿Para qué abres, güey? Yo lo fui Yo lo abro Finche calamardo, güey Se metió ¿Quién fue? ¿De lo y el teorio? No, güey Hijo de la verga, robate todo, güey Finche de lo ya Ya te lo ganaste ¿Quién estaba ahí, güey? Yo acabo de ver desde aquí Que ya estaba en la pantalla Ya Y robaste todo Vamos a ponerle Van No, güey No, güey No, güey Sí, sí, sí No, de hecho se lo pensaba en tres manos ¿Qué mierda? Está ahí el zombie Está ahí el zombie Fui baneado, malditos mamones No mames, güey No mames Péguenle, péguenle, péguenle Es que yo no tengo nada, güey Ah Ahí está ya